¡Culebra Venenosa! Que me voy porque no te puedo amar Ya me voy de tu lado y no digas Que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Vivir con tu pasión no puedo resistir Será que mi destino grabada está me creerá Ser un aventurero sin suerte en el amor Será que mi destino grabada está me creerá Ser un aventurero sin suerte en el amor Cuantas veces te sufrí que para que cambiaras Te burlabas y te reías de mi querer Vivir de mi amor propio busqué una venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Vivir de mi amor propio busqué una venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Si me voy de tu lado y no digas Que me voy porque no te puedo amar Ya me voy de tu lado y no digas Que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Vivir con tu pasión no puedo resistir Será que mi destino grabada está mi estrella Ser un aventurero sin suerte en el amor Será que mi destino grabada está mi estrella Ser un aventurero sin suerte en el amor Cuantas veces te sufrí que para que cambiaras Te burlabas y te reías de mi querer Vivir de mi amor propio busqué una venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Vivir de mi amor propio busqué una venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgraciado Si te cruzas nuevamente mi camino Descargaré toda mi furia Culebra venenosa no merece vivir Descargaré toda mi furia Culebra venenosa no merece vivir Vamos ahí Los chicos de la ley Para todas las lindas gente de Córdoba Un sabor ¿Dónde está Boris? Divorcio Divorcio tú me pides Divorcio te daré Pero mi amor No te lo he vendido Divorcio tú me pides Divorcio te daré Pero mi amor Se queda conmigo Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú Tan falsa y mentirosa Me engañaste con mi mejor amigo Me engañaste contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú Pero tú Tan falsa y mentirosa Me engañaste con mi mejor amigo Con favor Divorcio tú me pides Divorcio te voy a dar Uy Si te vas Divorcio tú me pides Divorcio te daré Divorcio tú me pides Divorcio te daré Divorcio te daré Fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú, tan falsa y mentirosa Si me engañaste con mi mejor amigo Y me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Pero te has hecho mujer Llenándome de tristezas Y despreciando el amor que te di Lo que te has dicho de mi Y que son puras mentiras Dios nos aparta ni mañana llorarás Pero si te diré Y como yo te amaba Ay, nunca te encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Me voy muy lejos y mañana llorarás Hoy me toca sufrir las amarguras Me voy muy lejos y mañana llorarás Divorcio Divorcio El divorcio en la voz de Manuelito Vega Y los chicos de La Ley Junto a los fieles de La Cumbia Archie Archie Recontrafieres Yetu Sanzu Mativo Producciones Estamos aquí del ED Entre Pico y Nanga Con Sabor